Mientras tanto, le comento que desafortunadamente en la madrugada de este viernes, en las primeras horas, se registró una balacera, una persecución. Como salvo, una mujer perdió la vida y supuestamente dos más fueron levantados. Durante la madrugada de este viernes, se reportó a los números de emergencia el fallecimiento de una mujer quien perdiera la vida durante una presunta persecución y balacera que se registró al surponiente de la capital Chiapaneca. Elementos de los cuerpos de seguridad se movilizaron hasta la tercera poniente de la delegación Terán donde vecinos reportaron detonaciones por arma de fuego. De acuerdo a información recabada por las autoridades de forma preliminar, se sabía que una camioneta circulaba con dos hombres y una mujer y disparaban a otros vehículos que presuntamente los seguían. La escena final se registró en el exterior de un salón de fiestas que se encuentra ubicado sobre la primera poniente entre Cuarta y Quinta Sur cuando la camioneta blanca que era perseguida y huía de sus agresores sin pacto contra otra camioneta tipo grúa que estaba estacionada. Datos extraoficiales revelaron que los sujetos presuntamente fueron privados de su libertad y la mujer fue encontrada sin vida dentro de la unidad. En su alrededor se encontraron múltiples casquillos percutidos. Elementos policíacos municipales, estatales y del Ejército Mexicano realizaron un operativo de búsqueda para dar con los agresores sin obtener resultado alguno. Por su parte, elementos de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al CEMEFO. Noti 13